En medio de la niebla de fines de verano el Calipso continúa su ruta entre los hielos de los mares antárticos. Para seguir más al sur, el comandante Cousteau debe en primer lugar llenar los depósitos de carburante del barco oceanográfico y del helicóptero de reconocimiento. Más allá de estas inhóspitas montañas de hielo, el Calipso tiene una cita con uno de los escasos buques abastecedores que procedente de América del Sur se arriesgan en estos mares hostiles. Seguramente estará allí. Gira a la izquierda. El Bahía Aguirre está a la vista. El Calipso se dirige lentamente hacia la protegida rada del archipiélago Melchor. Este barco providencial pertenece a la Marina Argentina. Llega de América del Sur cargado del gasoil y de la gasolina, sin lo cual la expedición quedaría bloqueada. Paul Suena, el jefe de la tripulación, y su colega argentino se ocupan del penoso y peligroso traslado del combustible. Los argentinos desean buena suerte al equipo custom mientras el Calipso reanuda su marcha hacia el sur. Desde la salida de Mónaco, su puerto base, hace tres meses, el Calipso ya ha recorrido 9.000 millas. En ruta hacia su mayor aventura, el comandante Cousteau y su equipo han atravesado el Mediterráneo, luego el Océano Atlántico Norte. Cruzaron el Ecuador y bordearon la costa de América hasta su extremo sur, la Tierra de Fuego. Luego cruzaron el Estrecho de Drake y sus tormentas para llegar a las islas glaciales situadas frente al continente blanco. Las inmersiones de exploración se efectuaron frente a la isla del Rey Jorge y en las orillas de la isla volcánica de Decepción. Ahora el Calipso se dirige hacia el Círculo Polar Antártico y más allá. Bordea hacia el sur la península de hielo que apunta en dirección al mundo civilizado. Esta es la tercera parte de la expedición Cousteau a la Antártida. En este tercer informe filmado de los cuatro dedicados a los mares australes, los submarinistas del Calipso intentarán descubrir lo que se oculta bajo los campos de hielo de un universo inmóvil. El Círculo Polar Antártico y el Círculo Polar Antártico y el Círculo Polar Antártico. El Mundo Submarino El Círculo Polar Antártico y 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 el Círculo Polar Antártico. El Círculo Polar Antártico y 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 el Círculo Polar Antártico. ¡Gracias! Doscientos años y dos días después de que el explorador inglés James Cook fuera el primero en cruzarlo en 1773, el Calipso atraviesa el círculo polar antártico. Custó en el Antártico, tercera parte. Bajo el mundo del hielo. Hemos visto muy pocas ballenas grandes en el Antártico, pero aún abundan las familias de orcas. El grupo muy unido está compuesto de varias hembras adultas, de algunos jóvenes de uno y dos años, y de un único gran macho, el jefe, reconocible por su gran aleta dorsal. Se alimentan de peces y calamares. Si se presenta el caso, mejoran el menú con pingüinos y focas. En inglés se las llama ballenas asesinas, killer wolves. Pero indudablemente las orcas no merecen más que otros carnívoros el epíteto de asesinas. Después de su encuentro con las orcas, el Calipso todavía rumbo al sur, llega a un lugar grandioso. Frente al barco se levanta un viejo iceberg esculpido, la Esfinge, dice Cousteau. Es igual al monumental monstruo de Egipto, con su cuerpo de león acostado y su cabeza de hombre. La Esfinge blanca es un iceberg rectangular desprendido de un glaciar hace varios años. Está varado y expuesto, debido a los temporales, a romperse o a volcarse. Han sido las tormentas antárticas, la fuerte marejada y el sol del verano los que lo han esculpido de este modo. Increíble. Sí, impresionante. Lo es, sí. Las dimensiones de la Esfinge son fabulosas. 80 metros de altura y más de 450 metros de calado. Se envía un equipo para examinarlo. El tiempo, excepcionalmente bueno, permite a Cousteau llevar el Calipso muy cerca del iceberg. Cuenta con que durante este tiempo la Esfinge no se desintegrará ni volcará. Las instrucciones náuticas para la Antártida recomiendan pasar lejos de los icebergs. Pero el jefe de submarinistas, Cristian Bonici, no puede reprimir el escalar la Esfinge. Los demás también olvidan el peligro. No resisten la fascinación de semejante esplendor. Así como su modelo egipcio, la Esfinge de hielo que contemplamos es producto de un desierto. Pues el continente antártico encerrado en sus hielos también es un desierto. Aquí solo caen 15 centímetros de nieve al año de media. Año tras año los cristales de hielo se acumulan sin fundirse y se amontonan para formar los glaciares. Año tras año los cristales de hielo se acumulan sin fundirse. Año tras año los cristales de hielo se acumulan sin fundirse. La primera nieve que dio forma a esta masa flotante cayó 45.000 años antes de la construcción de la colosal Esfinge de Hicé, esculpida 2.500 años antes de Jesucristo. Para regresar a bordo los submarinistas aprovechan la marejada y salvan una grilleta. El sonar del Calypso ha localizado la amplia base sumergida de la Esfinge. Es aquí donde se sumergieron. A más de 30 metros de profundidad el iceberg se ensancha en una amplia extensión regularmente esculpida como una pelota de golf gigante. Probablemente la sal del agua de mar ha labrado esta obra de arte submarina desgastando el hielo formado de agua dulce. A más de 30 metros de profundidad el hielo formado de agua dulce. A más de 30 metros de profundidad el hielo formado de agua dulce. El único habitante de esta residencia labrada nos llama la atención. Es la larva de un pez que ha abandonado el banco durante la metamorfosis. A menudo estas frágiles criaturas buscan refugio contra las focas en las fisuras de los icebergs. El pequeño cuerpo del pez aún es parcialmente transparente semejante a los salientes del hielo. Su ojo refleja intensamente la luz, fuego solitario en este desierto helado. Una insignificancia vagando al azar. Mediante los satélites, Cousteau está en contacto diario con la NASA. Mientras el calipso avanza hacia el sur, Cousteau recibe de John Arbesen, del Centro de Investigaciones Ames de California, las últimas informaciones sobre el estado del hielo. Cousteau explica que sigue por un pasillo guarnecido de hielo y que hace buen tiempo. Pero la NASA le advierte que en dirección sur, el mar de Bellinshausen, se ha solidificado 120 millas náuticas más que el año pasado. El hielo se rompe y se amontona en la ruta del calipso. Porque deberíamos ir a la derecha si pudiéramos. Ir a la izquierda. A la izquierda. La superficie que deriva delante del calipso se hace cada vez más espesa. Detenemos el calipso. Vamos a aprovechar el tiempo excepcionalmente bueno para hacer una ascensión en globo. Como puesto de observación, un globo no vale lo que un helicóptero, pero resulta mucho menos caro y es prácticamente silencioso. Para Philippe se trata de estudiar las posibilidades de su utilización en el Antártica. Ante todo es necesario amarrar el calipso al más grande nenúfar de hielo. Luego, para proporcionar al equipo un espacio lo suficientemente grande para hinchar el globo, se juntan dos pedazos de hielo con la ayuda de una barca. Para los marinos procedentes del soleado mediterráneo, este muelle antártico ofrece un amarre inesperado. Una vez transportado el globo hasta su base de salida, empiezan los preparativos para la ascensión. Un pingüino de la especie Adelia nos recibe desconfiado y curioso a la vez. Nos interpela con su voz ronca. Philippe hace encender el quemador de propano. Para enchar el globo del calipso se impulsa el aire caliente mediante un gran ventilador. Tomamos prestado a Homero el nombre de su ninfa, Calipso. He aquí ahora nuestra bella y virginal calipso convertida en criatura aérea para elevarse con Philippe por encima de los mares. Philippe y Louis están a punto. Es la primera ascensión en globo de aire caliente en el Antártico. La primera ascensión en el Antártico. En medio de un silencio helado, Philippe, Selen y las ninfas marinas se deslizan por encima de la serenidad del mundo. La visibilidad es de más de 200 millas marinas. Los vuelos en globo siempre han sido peligrosos. Aquí el riesgo se incrementa porque se trata de sobrevolar un agua a dos grados bajo cero. Si un hombre cayera en ella, no sobreviviría mucho tiempo. Pero en caso de accidente, nuestro helicóptero iría en ayuda de los náufragos. Esperábamos que el globo permitiría a los especialistas censar y fotografiar los animales salvajes sin molestarles. Pero comprobamos al pasar por encima de ellos que miran al cielo con cierta inquietud. El globo libre arrastra una cuerda de nylon de remolque que una barca acogerá cuando Philippe esté dispuesto a regresar. Aquí, en la Antártida, debido a la ausencia excepcional de partículas en suspensión en el aire, Philippe puede ver sobre una extensión de 300 kilómetros la superficie de hielo caótico que deriva. Sería imposible para el Calipso navegar a través de esta formidable barrera. Pero entre la costa y las islas, existe un estrecho canal parcialmente invadido por la banquisa y dominado por enormes muros de hielo. El Calipso intentará pasar con la esperanza de realizar inmersiones bajo esos bancos de hielo. Las noches antárticas prodigan extrañas claridades. La inclinación de la Tierra en enero y los rayos de un sol muy bajo cruzando las capas del aire polar producen espejismos y fulgores incandescentes. Pero el hielo que cierra el paso al Calipso no tiene nada de espejismo. Se envían por delante las barcazas para intentar apartar los bloques más grandes. Calipso no tiene nada de espejismo. El Calipso se encuentra ahora mucho más al sur del círculo polar antártico. Se debata en medio de montones de hielo que ahora son demasiado grandes como para que las barcazas puedan desplazarnos. Calipso no tiene nada de espejismo. Calipso no tiene nada de espejismo. Finalmente, un poco de aguas libres. En las barcazas de escolta, Paul Shuna aprovecha un descanso momental. el puesto de observación delante de la proa del calypso es robusta es de grueso acero y sirve de parachoques pero las hélices y el timón no están protegidos son vulnerables de nuevo la superficie se cierra hacia atrás el caos de hielo se desplaza lentamente a lo largo del canal tenemos que abrirnos camino por este estrecho paso del que ignoramos su profundidad y que está comprimido entre abruptas montañas y acantilados de hielo estos pueden en cualquier momento derrumbarse y engullirnos intentamos luchar sin éxito contra la superficie helada que se espesa por primera vez empieza a tener dudas y si estuviéramos en verdad prisioneros y si el calypso estuviera rodeado por los hielos hasta el punto de perder toda posibilidad de maniobra en 1915 el barco de Ernest Shackleton el Endurance quedó atrapado en los hielos pasaba por ser el barco de madera más sólido que jamás había sido construido sin embargo el Endurance fue aplastado como una cáscara de nuez ahora los hielos amenazantes rodean el calypso dispuestos a triturarnos estamos atrapados si esto sigue así no terminaremos nunca con el helicóptero de reconocimiento el piloto Bob McKeegan y Philip van en busca de un paso para escapar de este atolladero en medio de estos hielos planos se levanta un nuevo iceberg colosal recientemente desprendido del casquete continental pero más allá de este iceberg rectangular existe una superficie de agua azul donde flotan icebergs empujados por la corriente Bob McKeegan y Philip cambian de rumbo en busca de un paso hacia aguas libres sin peligro para el calypso están en contacto por radio con el comandante Custo Quisiera saber si es necesario girar hacia el oeste o si está libre hacia el sur parece que sí, creo que hay un paso Philip ha divisado un canal navegable e indica a Custo su posición el calypso y el helicóptero se encontrarán cerca de un iceberg antiquísimo que se ha varado en el canal el canal navegable El calipso se desliza en medio de los hielos que lo bloquean Ahora, casi sin obstáculos, continúa su ruta Entre los acantilados de hielo que dominan a cada lado Progresamos fácilmente en medio de cubitos de hielo para whisky Todos respiramos más a gusto Hemos evitado lo peor Nos hemos librado con solo algunos rasguños en el casco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En una mañana deslumbrante descubrimos un panorama de una belleza inmaculada Para el equipo, esta cumbre centelleante se convertirá en la montaña mística El calipso se acerca ahora a su meta A la compacta banquisa que se extiende al pie del glaciar Aquí los submarinistas explorarán la vida que se oculta bajo un océano de hielo El calipso se abrió paso hasta una bahía casi inaccesible donde abundan las focas Finalmente, los hombres han alcanzado una amplia extensión de hielo que rodea las montañas a través de 30 kilómetros de largo De ahí saldrá la expedición de inmersión El calipso se amarra a la banquisa Pero Cousteau sabe muy bien que si el tiempo cambia, aunque sea poco El mar puede helarse en pocas horas y aprisionar el barco La temperatura del mar ha descendido por debajo de 2 grados bajo cero Las barcazas agitan sin parar el hielo que se forma alrededor del barco Por temor a que éste se quede bloqueado En trineos improvisados, Cousteau y el equipo de inmersión tiran de sus enseres Como lo hizo el explorador inglés Robert Scott durante su trágica carrera al Polo Sur Tened mucho cuidado, ¿eh? Porque hay fisuras Cousteau, que busca los agujeros de las focas, se da cuenta de que la superficie se fisura Muy bien, podría suceder que el grupo necesitara una embarcación para regresar Para horadar este agujero redondo y liso Las focas de Wedel han roído 2 metros de hielo con sus dientes Mantienen permanentemente abierto este agujero que representa el acceso a la despensa A veces comparten estas aberturas con las focas cangrejeras Vamos a ensanchar ligeramente dos agujeros Podremos sumergirnos por uno, explorar bajo el hielo el territorio de las focas Y en caso de accidente, salir por el otro Filip ha ensanchado el primer agujero y ayuda ahora a Bonici con el segundo Nos preguntamos si las focas seguirán utilizando estos agujeros ensanchados por el hombre Aquí, bajo el hielo, el fondo está a 600 metros Las focas de Wedel pueden descender hasta ahí Nosotros intentaremos filmar su inmersión ¡Gracias! 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 En este mundo acústico se oyen las llamadas de las focas a kilómetros de distancia Algas verdosas microscópicas tapizan el espeso techo Las focas de Wedel pasan una gran parte del invierno bajo el hielo Donde hace menos frío que en la superficie De las tinieblas sin fondo ascienden los gritos de las focas Que se encuentran a cientos de metros más abajo Las focas de Wedel son fantásticas submarinistas Pueden permanecer más de una hora bajo el agua Son capaces de alcanzar 600 metros de profundidad y nadar durante 8 kilómetros bajo el hielo Utilizando su sonar logran volver a encontrar sus agujeros de respiración Los agujeros de las focas empiezan a helarse Es el momento de partir No podemos, como las focas de Wedel, abrir con los dientes un agujero de salida Ahora Custó echa al agua su cápsula de inmersión La supervivencia de algunos peces antárticos en un agua por debajo del punto de congelación Es desde hace tiempo un enigma El más misterioso entre ellos es el inalcanzable y casi legendario Ice Fish, o pez de los cielos Conocido por no tener glóbulos rojos en la sangre Custó filmará mientras Albert Falcó pilotará el aparato de dos plazas Que ya ha explorado la mayoría de los mares del mundo Disponiendo de una cámara suplementaria con trípode y mando a distancia Custó y Falcó descienden en las aguas glaciales Descendemos siguiendo un incertidumbre Deberca hacia los fondos rocosos que se encuentran debajo Estoy curioso por ver qué forma de vida subsiste en condiciones tan rigurosas Nuestro primer encuentro es extraño ¿Qué es esta especie de bola de plástico que vemos ahí? Es un animal que se llama Ascilia Se sabe muy pocas cosas sobre este animal de las profundidades Un celentero Esta bola sujeta la roca mediante un filamento hace las veces de boca Su cuerpo que mide más de dos metros y que parece un gusano es venenoso Paraliza las gambas Se enrosca alrededor de su presa y se contrae lentamente para llevar las víctimas hasta lo que le sirve de boca Luego los tentáculos alimenticios agrupados alrededor de la bola vaciarán la presa de su carne Balanceándose como una campana de navidad Un tipo de medusa pesca un alimento microscópico Caemos sobre un pez babosa Una criatura rosada y gelatinosa que vive en aguas frías Se ondula perezosamente y busca con su boca en forma de ventosa Pequeñas presas en el légamo de diatomeas Surgiendo de las profundidades aquí están las presas favoritas de las focas Wedel Son calamares Los faros de nuestra cápsula se reflejan en los pigmentos de su cuerpo Que probablemente son fluorescentes Es la primera vez que se observan calamares vivos en el Antártico Otra especie de calamar con alas de gasa transparente que no conocemos Finalmente el ice fish, el pez de los hielos Solo se encuentra en el Antártico y jamás había sido filmado antes en su entorno natural Cuando la temperatura desciende por debajo de menos 2 grados centígrados El pez libera una proteína especial en su sangre Algo semejante a lo que pone el automovilista como anticongelante en el radiador La sangre del ice fish no tiene glóbulos rojos Por lo tanto carece de hemoglobina para fijar el oxígeno Únicamente el oxígeno disuelto es transportado por el líquido incoloro que le sirve de sangre Ya lo tenemos, es magnífico El bullicioso mundo que dejamos bajo nosotros prospera en el límite extremo de la vida Falcó lanza por encima de la superficie los chorros de agua que sirven para propulsar el submarino miniatura De este modo señala la situación de la cápsula para que el calipso la recupere en un mar a punto de helarse No se puede enfiar mucho del cielo y del mar Pero si el invierno quiere esperar Los hombres del calipso aprovecharán ahora para sumergirse bajo el hielo Aunque sea en el momento de abandonar el continente A finales de enero los vientos helados que anuncian un invierno precoz Soplan entre los fragmentos de icebergs dispersados por la marejada Philippe Cousteau dirige un grupo de inmersión hacia los acantilados de la costa La montaña mística a la que los submarinistas se dirigen Se encuentra al abrigo de una muralla de hielo Las focas cangrejeras se desplazan rápidamente por el hielo Como si nadaran Son las más ágiles de todas las focas de la Antártica Philippe se introduce silenciosamente en el mar para filmarlas Estas supuestas comedoras de cangrejos son de hecho comedoras de cric Pues esta pequeña gamba es su principal alimento Hay de 15 a 40 millones de focas cangrejeras Son más numerosas que todas las demás focas de la Antártida Y por supuesto hay muchas más en el agua que en el hielo Los exploradores de los mares australes han contado Que oían bajo sus pies los gritos de las focas Ahora Philippe y su equipo continúan su peligroso descenso cada vez más abajo Siguiendo un muro de hielo que no termina Mientras los submarinistas se aventuran en una sucesión de cavernas A las lejanas voces de las focas se mezclan los siniestros crujidos del hielo que se acomoda A través de los siglos este hielo de agua dulce se funde Se hiela de nuevo, se rompe y se deforma Los muros, estos suelos y estos techos cambian sin cesar A medida que las glutas se excavan o se desploman Unas cavernas de cristal dislocado que podrían hundirse en un instante y convertirse en tumbas Una abertura conduce a un dédalo de espejos en los que el espíritu se perturba Los hombres penetran cada vez más lejos en el laberinto Acompañados por los angustiantes crujidos del hielo Y perseguidos por los continuos cantos de las focas Acompañados por los angustiantes crujidos del hielo Los submarinistas se deslizan entre esos prismas de agua pura Que parecen gigantescas espadas de diamante Los hombres emergen en una angosta gruta traslúcida Aquí están finalmente fuera de las cavernas Se reagrupan y abandonan las catacumbas de hielo de los fantasmas de las focas Ha llegado el momento en el que los submarinistas sigan las burbujas que les llevarán a la superficie En el cielo la forma de las nubes anuncia un cambio de tiempo El calipso se desliza lentamente bordeando los contrafuertes de hielo que orilla en la costa Mientras el barco se aleja del sol, cada vez más bajo en el horizonte La extraña luz convierte en oro las torres de los icebergs Aquí los tonos de hielo recuerdan las arenas del desierto El continente antártico también es un desierto bañado por un mar fértil En esta tierra de paradojas somos viajeros solitarios Únicamente acompañados por nuestros propios reflejos Bajo el sol de un verano que muere Como todo esto Es impresionante Perdidos en esta inmensidad inmutable, solo somos sombras que pasan Durante millones de años, antes de que el sol luciera para los hombres Ya iluminó estas montañas de hielo Montañas que quizá no sobrevivirán Para nosotros el verano se va día tras día Dentro de poco tendremos que poner rumbo hacia el sol Y escapar a la larga noche polar Los monumentos de hielo y los vientos salvajes Reinarán solos en la noche antártica Frente al continente antártico el calipso es presa de vientos desenfrenados Que alcanzarán los 160 kilómetros por hora El barco de Cousteau será seriamente dañado por los ataques de los cielos a la deriva Refleto de escarcha Con una visibilidad casi nula El calipso, cuya suerte depende de su radar Y de los satélites de la NASA Luchará por su vida intentando escapar del invierno austral Será la cuarta parte de la expedición Custó en la Antártida Tempestad en Bahía Hope Luchará por su vida Luchará por su vida Luchará por su vida Luchará por su vida